Me queda mi madre, su marido y la madre de su marido. ¿Qué sabes de ella? Hablamos varias veces al día. La verdad que muchos detalles no quieren decir. Están diciendo que se escucha el WhatsApp. Entonces solo dicen que estamos bien. Como es Vida Llamada, vemos que la casa está en pie. Tienen provisiones. ¡Ufraña libre! ¡Ufraña libre! ¡Ufraña libre! Muy cerca de Kiev. Está sufriendo tres días ya sin luz. Mi mujer, mi madre, puede salir y matar todos. Pero yo espero que todo salga bien y que la gente pueda salvar. Mis suegros son rusos y viven felices en Ucrania. Mi padre era ruso. Yo soy mitad de rusa. No es problema de nosotros, es problema de políticos y de la formación que tiene la gente en sus casas en Rusia. Mis amigos y familiares me están trasladando que en Ucrania se necesita mucha ayuda entre armamento, no puedo decir aquí porque no es viable, pero ayuda humanitaria, comida, ropa y sobre todo necesitan muchos, muchos medicamentos. Ahora mismo están bombardeando Kiev. Hay pérdidas civiles. Por favor, no dejéis que el Putin avanza. Rusos, podéis salir en la calle. Decid no a la guerra, que esto es muchos. Y que no especulen más con la idioma. Aquí nos hemos juntado tantos rusohablantes que ucranianos hablantes. Es que eso no se puede aguantar. No se puede. Yo vivo a mil kilómetros de la zona de conflicto. ¿A quién defienden ahí? Con las raquetas. ¿A quién? Gracias. Gracias por el apoyo. Es que la verdad no me lo esperaba hoy ver a los coños tan unidos. ¡Viva Ucrania libre! ¡Viva Ucrania libre! ¡Ultim asesino! ¡Ultim asesino! ¡Ultim asesino! ¡Viva Ucrania libre! ¡Viva Ucrania libre! ¡Viva Ucrania libre! Gracias.